20 Humildes Pero es que 20 Tengo 20 guerreros Están comiendo ¿Qué queréis poner aquí detrás? ¿Qué pasa? 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 Vale, tiro de mierda Vale, tiro de mierda No ¿Este pago? Qué bueno, eh Qué poca publicidad gratis, oye A ver, sponsors del club Joder, va a ser bueno además Madre mía, es vendermos back Madre mía 2 y Q el pago este Joder Oye, Ale, ¿estás por ahí? Che, un poco mepo Se debería de ver bien, de verdad ¿Este pepo para mí? Nice A ver, tiritos estoy metiendo, eh Ya, pero del club no tuyo, ya Pero yo estoy contratado por el club Estoy en la casa del club Tiene mis derechos de imagen Open Che, la cam se ve como empañada o algo así Ahora lo miro bien Se sigue viendo mal Ahora, ahora miro porque Está ardiendo, también te digo La webcam, eh Madre, casi no le doy Es que tu crack Es que me ha de dao No te peten, por favor Te han petao, pero Joder, ha fallado, tío Que le doy Tiene la cámara Es que no te quede Es que no te quede No, no No, no Si no No, no No, no 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 Gracias por ver el video.